No, no, y vos trabajas como en auditoría O una cosa de ese tipo Contanos En el aeropuerto Contanos un poco acerca de a qué te dedicas A quién le das órdenes y por qué Y así probamos a ver cómo se escucha la audiencia Porque tenemos que ver A mí me encanta porque la incomodamos Porque tiene que ponerse el micrófono Porque no quiere hablar Ella está pagando para tirarse un show No para participar de él Va a terminar cobrándonos eventualmente Por esa mierda Es que es la que está más cerca Yo soy project manager Ah, y eso explica todo Manejas entonces el don de liderazgo Tienes control de Manejas el project Manejas el project pero al mismo tiempo Lo que pasa es que Si hay una cagada en el proyecto A mí es la que me cae de las cosas Entonces hay que estar como que Pendiente Sos como un receptáculo de cagadas Digamos, así describirías el trabajo Eso y me identifico mucho con los bomberos Ir a apagar fuegos a cada rato Puros incendios, hay que salir a apagar Así que Si se pueden evitar, mejor Los bomberos que murieron en el 911 No estarían de acuerdo con vos Creo Y empezamos bien Pues sí Ok, voy a buscar una mejor analogía Empezamos No era mi intención hacerte sentir mal Empezamos No, no, está bien Es un área de oportunidad Voy a buscar una mejor analogía Es una oportunidad de mejora exactamente Sí, sí, sí Gracias, gracias Pérez Gracias por hacerme sentir mal Con mucho gusto Yo pensé que los bomberos eran todos héroes Y todo Pero no Está bien, voy a cambiar de analogía Entonces ¿Te afecta un poco esta comparativa tan fea Cuando tienes un sábado Que quieres participar de un show de comedia Y terminar Siendo pues comparada con un triste Un triste acontecimiento ocurrido hace ya casi 20 años ¿Te molesta que se compare tu trabajo con eso? Bueno Medina, ya que me lo preguntas Vieras que sí Porque yo Estaba muy feliz hasta hace unos minutitos Yo estaba súper contenta De ver a las caras de los pájeres Toda la semana he esperado poder participar Verlos, reírnos Hablar de momentos agradables Y yo muy orgullosa de cómo me gano la vida Pero ahora tengo que replantearme Tengo que replantear mi vida Así que Este, yo me voy a tomar un tiempito para tranquilizarme Ya no interrumpo más Vea la cara del perro Hasta él tiene cara triste No, vea El perro tiene cara como de que mejor me coman ya y todo La perra La perrita La perra Es la perra, sí Es un perro hembra Sí No hay quite Perro hembra Perro hembra La hembra del perro No, porque eso es posesión Eso muestra Eso muestra Incluso en el mundo canino sería patriarcado No Sí No La hembra del perro No No Como que si no puede haber hembras que no necesariamente son de un perro Está correcto Mi perro a mi decisión Está correcto dicho la hembra del perro Sí O la hembra del toro Sí, bueno Hay muchas cosas que están en el diccionario que ahora mucha gente no está de acuerdo Entonces técnicamente tampoco Tampoco, o sea Acuérdate que ahora todo el mundo tiene su propio diccionario El diccionario progre El diccionario progre no necesariamente va a acorde con el diccionario de la Real Academia Española En el que nos educaron Progreccionario Para conciliar un poco lo que dijo Noi Es muy importante Lo que Noi tiene para ser Project Manager Es una cosa que se llama liderazgo Creatividad ¿Y usted sabe qué es eso? Más o menos Esas son Son habilidades Son habilidades Son habilidades Son cosas Habilidades Que usted puede aprender Ajá En educacióncontinua.cr.com Ah, no me lo esperaba Exacto No me lo esperaba Son habilidades que usted puede aprender Llevando los cursos Por ejemplo El que se está ofreciendo gratuitamente Que es como hacer mi primer currículum vitae para pájaros Ajá Es una manera de fortalecer sus fortalezas Es encoger sus debilidades Para entrar exitosamente en el mercado laboral Debilitar sus debilidades Y fortalecer sus fortalezas Debilitar sus debilidades Y fortalecer sus fortalezas Oiga Pero qué útil Exacto Habilidades tales como compromiso Innovación Creatividad Iniciativa Conciencia organizacional Todas esas Que representan lo que realmente hace un verdadero profesional Como Noi Que es Project Manager Ajá Todo eso usted lo puede hacer entrando pues a educacióncontinuacr.com Con esta oferta Mensajeando al 6037-5362 Y recibiendo completamente gratis el dicho curso De cómo hacer mi primer currículum vitae para pájaros y compañía Qué excelente Me parece muy bien Ahí estoy hablando con Ricardo un día Esto me estoy dando una pequeña Un pequeño Una pequeña tutoría Porque necesitaba como profesionalizar un poco más los cursos de stand-up comedy Ajá Bueno, stand-up comedy no de escritura humorística Sí Y me estaba comentando que le está yendo Que están aprovechándolo mucho los pájeres Claro Que le está Que están llegando mucho pájere a A buscar este Un Una asesoría con eso Una de las cosas que me dijo Que me llamó la atención Ajá Es que Este curso es para jóvenes Entonces yo digamos Si yo quisiera llevar el curso para O sea, ese curso de currículum por ejemplo Ya yo no aplico en el En el En el check de joven No Pero les tengo una noticia Vos tampoco No, no, no Yo Es que ¿Cómo te lo explico de una manera Que quede pues claro? Yo no ando buscando ser más joven Ajá Ya Yo acepto mi edad Ajá Un viejito que anda jugando de chamaquito Vamos a hacer aquí acercamiento en esta cámara A ver si se ve algo en mis ojos ¿Se ve alguna línea? No, ¿verdad? No No, no se ve la línea Ah Como yo uso Como yo uso maquillaje Bueno Como uso Yo no uso maquillaje todavía Pero uso delineador Como yo uso delineador Entonces Sí, porque No tengo maquillaje No uso maquillaje Porque no me he comprado Porque me da mucha pereza el trámite Uno que ya De comprar maquillaje Ya planifica para futuro La vez pasada La vez pasada fui a comprar Un hijo de puta lápiz Para los ojos A un lugar ahí Donde venden cosas Y no seas tan huevón Madre Habían dos personas Eran las nueve de la mañana Iba para el otro podcast Pasé a comprar un lápiz Porque vi el lugar vacío Madre Esa vara fue como Entrar al seguro social A comprar un lápiz de ojos Madre Lo único que faltó Fue que Me dejaran en espera Por diez años Para vendérmelo O sea Pero ya Que me dieran el papel Ah Para esperar Yo pensé que por la variedad De la caja del seguro La caja del seguro Normalmente tiene O sea Para productos de ese tipo Tiene dos opciones Y ya Ah No, no Por la espera Ah, ya, ya Increíble Increíble Y lo peor de todo Es que yo me Llego un momento En que me muestro impaciente Para comprar el lápiz Con la persona Le digo yo Necesito un lápiz de ojos negro Sí Tengo dos opciones Le escojo una Y entonces Pero, o sea Pero fue como Como Entonces era como que La factura electrónica Y entonces Entonces me pedía El correo Y me pedía El correo otra vez Y me volvía a pedir el nombre Y me pedía la dirección Y me pedía el color de calcio No sé yo que andaba Y me pedía Si solía usar ese lápiz Ese color de lápiz O u otro O sea Fue una cosa Y era Habíamos solo dos clientes En el local Y el otro cliente Ya la estaban atendiendo A la señora Que me estaba viendo Muy raro Diciéndome ¿Por qué usted está Comprando lápiz de ojos? Y yo Puede ser que sea Para una persona Que no sea yo Pero evidentemente Era para mí Porque ya tenía Los ojos pintados De negro Sí ¿No será que te estaba Yendo con cara Como con quién putas Pide factura electrónica Para un lápiz de ojos? Yo Eso es Marca personal Eso se pasa por gastos Sí, sí, sí Marca por gastos Come on Gasta un puto lápiz Que puede costar Que tres mil pesos Bellota es marca personal Así es que yo Yo paso ¿Cuánto? ¿Cuánto vale un lápiz de ojos? Madre, un lápiz de ojos Es una vara que yo Un lápiz de ojos Ahí digamos O sea Como más o menos Ajá Te cuesta Seis mil cañas Uno más o menos Más o menos Pero puede haber unos Que te cuestan Doce mil cañas Sí, los de delinear Los ojos de Cleopatra Eso sí Eso sí valen Hay más Que se maquillan O sea Que no es que se maquillan Como que se quitan Se ponen un poquillo base Y se delinean los ojos Sino hay más Que se maquillan mucho De que se le dan forma A su nariz Y así Maquillaje Maquillaje ¿Verdad? Como en el antiguo Egipto ¿Verdad? Como no Como los griegos Creo que se maquillaban Como las estafadoras estas Este Japonesitas O coreanas Que tienen estos videos En YouTube Ajá Uno se va a pollo ahí Y Dios guarde Al día siguiente Cuando esas maes Se laven la cara Son maes Literalmente Tres kilos De base Maquillaje Putadas Más Hasta una cinta Se ponen unas cintas Aquí Adhesivas Que les levantan Aquí Y quitan papá Por acá Y otra cinta Que les levanta La ñata Peor que Michael Jackson Que loco Cintas Y luego maquillaje Encima de la cinta Uno no puede Lo peor que le puede pasar A esas maes Es que uno Les acerque la mano Así como Para ellas Es como tiburón Acercándose en el océano Y el peor enemigo De las maes Es el agua Un día lluvioso Digamos Un día lluvioso Un día lluvioso Es el peor enemigo Si Pablo Pérez Se maquillara Esas maes Usted le puede echar Aceite ahí en la cara Que más bien Lo repele De la calidad De ese maquillaje Papá Ahora que me acuerdo Al final tienen Como un spraycito Que tiene escarcha Y ese spray Sirve como sellador Exacto No Esa vara Necesita Ellas necesitan Un removedor De maquillaje Especial Para ese tipo De maquillaje Tan bueno Esas maes No se maquillan Esas maes Repellan Una pared Es el mismo tratamiento Que se le da A una pared Es más Esas maes Vea Va a haber un momento Que hay una tecnología Que usted agarra Hace el maquillaje Hace el maquillaje Y después dice Ay wepucha Se me olvidó No sé Ponerme corrector de orejas Y se quita el maquillaje Y así nada más le hace Pum Y lo pone Y lo pone por ahí En un En una cabeza plástica Va y se Retoca las orejas Y después nada más así Y el maquillaje así Y se vuelve a adaptar Como la mascarita de Iron Man Digamos Como la mascarita de Iron Man Pero es un maquillaje Ya súper Ya súper De una vez así Que bueno Como es una vara Eso es una Es Star Trek Esa carajada Porque yo estaba viendo El capítulo de Star Trek Y hay un maquillaje Que va Y lo que nada más Nada más se para enfrente De una cosa Que es como una realidad virtual Y le hace limpieza De Le lava los dientes Lo baña Nada más enfrente De una cosa Así No se tiene ni Quitar la ropa Como un Instagram Digamos Lo purifica Así es como un espejo Pero es inteligente Y además es muy Muy limpiador Digamos O sea El espejo te limpia Te limpia el culo También el espejo No se ve Pero digamos Se sobreentiende que sí En Star Trek Hay muchas cosas Que son sutiles Sí, sí Ah, no, no, no Ellos no es así Como que Claro, la versión asiática De Star Trek De fijo pone eso Que eso más les fascina Todo lo que involucra automático Capitán Picard Reporte su 20 Número 1 Estoy cagando Eso no va a pasar En Star Trek Nunca ponen eso En el espacio Y es tan interesante Ese tema Es la primera pregunta Que le hacen A todos los astronautas ¿Cierto? Y nadie habla del tema ¿Cómo hacen para ir al baño Cuando no hay Cuando hay gravedad Ahora Hay momentos En que Star Trek La nueva generación Hay momentos Donde Will Riker Que es el número 1 ¿Verdad? El comandante Entra a la oficina Del capitán De Jean-Luc Picard Y Jean-Luc Picard No está Y entonces Se abre una puertita Y sale Jean-Luc Picard Yo lo que fantaseaba Era como que Se abre la puertita No se cierre Y se vea algo Que suene como Sí, que suene una cadena ¿O no? Ajá Sistema de vacío Y después Se cierra la puertita Y salga Salga el maestro Todo digno ¿Verdad? Con que suene como Suenan los baños De los aviones Ese nivel de succión Tan poderoso Que tienen los baños De los aviones Ya con eso Ya me daría yo Por satisfecho Yo ya diría Bueno, ok Ya al menos Ya hicieron el Acknowledge Del asunto Ya lo mencionaron Ya hablaron Del elefante En la sala Es cierto Es cierto Pero nunca Hablan de eso Nunca mencionan Cómo se va En el baño En el espacio Pero no Jamás va a sonar Como en un avión Eso jamás va a sonar No, no Yo sé Un interior de Star Trek Si acaso suena así como Y si suena como Y si suena como El baño satánico Del apartamento Santo Domingo Sí, esa sería Una obra así Loquísima Te has puesto a pensar Que Star Trek La nueva generación Ya tiene como 30 años Esa serie Ya no es tan nueva Entonces Ya el más El más carajillo Que era Que era Star Trek La nueva generación Yo vi Que la veía Sheldon Cooper En el asunto Del John Sheldon Y el madre La veía carajillo Así pero Chamaquísimo 1990 Algo así O sea Tiene 30 años La nueva generación De Star Trek Aquí la pasaron 10 años después En mi defensa Ahora sería Mejor sería utilizar Star Trek Pero la misma Nominación La misma nomenclatura Bíblica El Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Ajá Creo que era Steven Wright El que decía Que ya no entiendo Por qué le dicen El Nuevo Testamento Nuevo Es el Viejo Testamento Y el más reciente Testamento Entonces Es Steven Wright Ese es Steven Wright Ajá Y es el mismo Principio de Star Trek ¿Por qué no le decimos La no tan La siguiente generación Ya No la nueva O sea La siguiente Ajá Lo primero es que Después salieron Otro poco ¿Verdad? O sea Ahorita la que estoy viendo Se llama Discovery De hecho De hecho se hizo una película Y todo Recientemente Sí Las películas El remake Sí Pero las películas Esta serie de Discovery Está bien buena Por si la quieren ver Para los que Les cuadra Star Trek ¿Verdad? Parece que aquí Solo Estefan y yo Somos los ñoños Aquí Disculpen ¿Verdad? ¿Cómo es que se les dice? Trekkies ¿Verdad? Los únicos Trekkies Yo soy Trekkie Pero no soy tanto Digamos Alguien que se llame Trekkie Digamos Este Habla Klingon Una vara de ese tipo Y sí Hacen el saludito Vea ahí está la familia Vilches Vea por ejemplo No muera Así Ajá Ajá Vea yo quiero saber Si ¡Exactamente! Vea ahí está Ahí está Larga vida y prosperidad ¿Por qué? ¿Eso significa? Claro Ah pero Estefan Está haciendo una vulgaría Ah ok No 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 Es que hizo como Con la mano encima Y parecía como Que estaba incitando Al coito Alguna cosa No no Ese mismo pero así Parecía como así Pero este lado Eso es un vulcano Un vulcano pervertido Es como ¡Ah! En lugar de como hacen todos Que es así Es como ¡Ah! Entonces Yo diría que Que ya 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 Sí yo creo que mejor arrancar Ok Arranquemos entonces Sí yo diría mejor Porque ya Ya los veo a todos Así como diciendo Qué pereza Se ponen a hablar de Star Trek Y Star Star Wars Pero antes de arrancar Con el programa de hoy Sírvase Ve que no tengo Sírvase El presente Informativo Vivo No cortar el agua ¿Pero qué saben esos Hijos de putas De marketing? Allanan Casa de narcotraficante Conocido como Manzanita En la León 13 Las autoridades Las autoridades sospecharon De manzanita Cuando construyó Una discreta casa Color negro De cinco pisos Las autoridades Realizaron una magnífica Labor de inteligencia Al deducir Que el tamaño De los jacuzzis Correspondía Al tamaño promedio De casas De dicho barrio Se determinó Que la pintura negra De la casa Es la misma Que se utiliza En los aviones furtivos Y por eso No fue detectada Por los radares De la municipalidad Sin embargo Se presume Que las autoridades No utilizaron Ningún sistema De radares GPS O incluso Google Earth Para encontrar La casa Bastó con que hicieran Una pequeña ronda En patrulla Por la León 13 Y gracias a su instinto Felino Sospecharon Que andaba mal La apariencia Del manzanita En comparación Con su casa Decepcionó A la comunidad Gótica Del país Los inodoros De color blanco En los baños Fueron una decisión De último momento Pues el maestro De horas Debía terminar La minutos Antes del allanamiento Nicolás Maduro Ordena adelantar La navidad El presidente Dijo Igual no va a haber Regalos ni cena Entonces hagamos esto ya Quisiéramos que eso Fuera una noticia Falsa Pero es una noticia Madura La directiva Fue cumplida A cabalidad Por todo el comercio En Costa Rica Desde hace dos años Antes de ser dictada Por el mandatario Venezolano Vuelven a chocar El carro De Porción Son En son de broma El cuentachiste Sumurista Y transvestista Dijo Soy un imán Para los carros Dicha posición Tan fresca E irresponsable Nos hace deducir Que Porción Son Es a la vía pública Lo que Selimo Guido Es a la democracia Atravesado Y siempre lo pegan Benjamín Mayorga Es captado Arrojando piedras A la policía Durante las protestas El ex futbolista Asegura Que fue la primera vez Que lanza piedras Contra policías En una manifestación Por lo cual Lo hizo tan mal Pero se superará En el futuro Así es Mayorga Se disculpó Por su mal Por su mal desempeño En el terreno De pleito Y prometió Mejorar su puntería Practicando Luego de los entrenamientos Y haciéndole caso A las indicaciones Del profe Y aportando Su granito De piedra Dos policías Increparon A Mayorga Acerca de su técnica Para tirar piedras Diciéndole Ni lanzar piedras Sabe Informó El medio AM Prensa Mayorga Se disculpó Poco después Con el país Diciendo que había Actuado mal Pero no sabemos Si se refería Al hecho de no haber Podido destapar Alguna frente Sospechoso De golpear Brutalmente A policía Durante manifestaciones Frente a casa presidencial Queda libre Y sin medidas Por falta De pruebas Policías Habían aportado El pedazo De madera Con el que golpearon A su compañero Y hasta CRO Y grabó el video Donde se ve al individuo Cometiendo la acción Pero CRO Y no abriendo el video Porque se dio cuenta Que con eso Podían joder al PAC Pescan a un rata En el barrio De Noy Y lo convierten En piñata El sábado pasado Después de la paja nocturna Un tipo fue sorprendido En el barrio Donde vive Noy Tratando de meterse A robar un carro Donde le rompieron La cuarentena A punta de pataditas La tradicional fiesta Patronal De paté A un maleante No había podido Ser celebrada Hasta el sábado pasado Y se respetó El distanciamiento No sé Bueno En fin Fabricio Alvarado Pide la renuncia De todo el gabinete Del gobierno Por incapaces Cuando el que fue Incapaz De responder preguntas En debates presidenciales Hasta fue incapaz De asistir A algunos De esos mismos debates Dice que ahora El gabinete actual Es incapaz A lo cual Solo tenemos Una muy sentida Reflexión Fabricio Andate para Y esto es La paja nocturna Vipipipital Antes de dormir Con Pablo Pérez Y Javier Medina Humor inteligente Para público inteligente Si Una de dos La paja nocturna Si nos escucha En otros países No es lo que parece Y esto sigue siendo La paja nocturna Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Dormir Dormir Mira el mundo entero ¿Cuál pandemia? No está el que siempre dice No, no está cual pandemia No, es que hay un man que dice Me cago en albino Y ahora de ese tipo No, hay uno ahí que, sí, me cago en albino Y ahora el nuevo, que ahora el nuevo albino Es Selimo, hijueputa Ahora todos gritan Selimo, hijueputa Al unísono ¿Selimo y albino son familia? Yo no sé, pero para mí son un par de hijueputa Así que perfectamente podrían ser familia ¿Pero se parecen físicamente? ¿O es idea mía? ¿Verdad que sí se parecen? Es como un albinito ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se parecen? Claro, ve, si me están diciendo Sí, pero todo el mundo habla de eso No, es que es un ¿Cómo podemos decirlo? Genéticamente hablando El revoltoso guindado del Estado Parece que tiene que vestirse Y su apariencia física es similar ¿No? La pancilla El bigotillo Los dientes Colmilludo Anteojitos Pelito peinadito de costado Tiene la pinta De Mae Que es el que causa Toda una bronca familiar Peleándose por una herencia De un familiar Que se acaba de morir millonario Esa es la pinta De un célimo Y un albino Vargas El mae que nadie se acuerda Pero de repente Se muere un familiar Adinerado Y aparece el hijo de puta Arma un pleito Con todos los familiares Para lograr dejarse la harina Eso es un albino Y un célimo Ese tipo de bigote Que usa ¿Cómo se le podría Se le podría llamar Un bigote ¿Qué? Un bigote El bigote revoltoso Revoltoso Porque juegan que es revolución Pero es nada más una revoltilla A mí me gusta más Bigote sindicalista ¿También? La El típico bigote sindicalista ¿Verdad? Es como el Vamos a ver Don Jorge tiene bigote sindicalista No sé No tiene bigote No, cero No, nada que ver Ese no es bigote Ese es bigote como Galanón Ese es bigote Bigote de bolero Se llama ese Ese es bigote Le pones un sombrero De estos pedora Y ya pasó por bigote de tanguero De tanguero Bigote de tanguero Es un bigote de tanguero Puta, qué dichoso May Volver con la frente marchita Ya se nos Ya se fue Se fue A ver No, va a traer el som Uy Se va a disfrutar Va a hacer Tiene el cosplay de tanguero Ya tiene el cosplay Para este próximo 31, creo, ¿no? Si es que se va a hacer fiesta No sé Pues ahora ya Ahorita Vea, ahí está Ahí está el fedora ¡Claro! Madre, ahí está Oiga, qué bueno Oiga Un aplauso para Don Jorge Don Jorge, para ver ese sombrero bien Vea, acérquenle un toque Se lo compro Ah, no, ese es un sombrero de No, no No es el que Pero No, pero está bien bonito ese también Yo necesito Ando buscando un sombrero Podemos, podemos hacer Déjelo ahí, déjelo ahí Don Jorge ¿Qué es ahí? Para hacerle el acercamiento A ver Qué bonito Ah, sí No, y el bigote va Va apenas, apenas Ese es un bigote Madre, qué buen Qué buen Sí, sí, sí Qué legítimo Ve, Madre Bueno, el punto es que Ese bigote El bigote de Don Jorge No es un bigote De sindicalista Vamos a ver El de UGA Tampoco es un bigote De sindicalista El de UGA Es más bien como Un bigote pervertido Es bigote de Madre Que tiene ya una orden Eh, eh A mí A mí me gusta El de tanguero Y el de pervertido Me gustaría poder dejarme Una vara de esas Pero yo, digamos El bigote que a mí me sale Siempre es bigote De jornalero Que llaman ¿Cuál es mi bigote? Tu bigote No, tu bigote Sí, sí, es bigotillo hipster Común y corriente Hipster Sí Sí Sí, el bigotillo hipster Una vez traté de dejármelo crecer Y hacerme la mierda esta Para disfrazarme de hipster Para Halloween Sí No aguanté Viera qué molesto Que es andar con esa cera Y esas cosas Para ponerse Sí A mí no me Madre, qué dichoso La gente ¿Hay algo que uno puede hacer Para que Para que le salga pelo En la cara? Hay una idea ahí Que dicen Eh, eh Ya regresé al cole Regresé al cole No, no, pero El compañero Lampiño Al cual uno le hacía las bromas Y uno le decía Madre, lo que tiene que hacer Es ponerse semen en la cara No, no, pero Pero eso sí No puede ser semen propio Tiene que ser semen ajeno Y uno llega Y le hace ese bullying A los compañeritos No, madre, pero no Las putadas que dicen En el cole Yo me las sé todas Algo ya como de verdad Así Algo probado Yo creo que Cortázar se había hecho algo Pero es que Cortázar Era millonario Y cinco horas al sol Y cinco horas al sol Llegar al mar Parecía que Y luego O sea, lo que es pedir Ese tipo de Ese tipo de De tratamiento Para el pelo El pelo facial En la Enterprise Sí, sí, sí Y seguimos con Star Trek Eso es un recordatorio Estamos volviendo al colegio Básicamente Hoy volvemos al cole Qué bueno Qué bueno Sí Yo no sé Ahora venden unos productos Que me molestan Yo a veces estoy viendo Un video en YouTube Y nos interrumpe La programación Unos comerciales Hay unos comerciales De un producto Como de Suecia Creo Uy, un madre Que le dice a uno Que si habla inglés Y se lo pregunta en inglés Los mades hablan en inglés Pero tienen un acento Bastante marcado Que claramente Se nota que son Suecos O holandeses Algo así ¿Y qué venden? Un producto para la barba A mí no me sale ese anuncio Entonces Y debería A vos debería salirte Por alguna razón A mí Sí, a mí me sale Me sale A mí me sale El del MAE Que me trata de vender Un curso de inglés Y el MAE Me hace varias preguntas En inglés Y me pregunta Que si le puedo responder Y yo Obviamente que no Pero ese también te sirve Entonces está bien Lo que pasa es que YouTube escoge Qué necesita más O inglés o barba Y escogió inglés Pero Este tipo de puta comercial Es molestísimo Porque es una vara Tan masturbatoria Por la barba Está bien tener barba Y estar orgulloso De la barba Pero esta vara Es casi que masturbación O sea En los MAE Diciendo Yo me aplico Y salen unas varas En cámara lenta Mientras los MAE Se tocan la cara Y se embarran el suero Es un suero Que hay que ponerse Y luego como un rodillo Que tiene unos piquitos Que estimula los folículos Capilares De la barba Y los MAE Salen pasándose El rodillo Suavemente Y sexualmente Todos sádicos Por toda la cara Y luego sale un MAE Cuatro o cinco meses después Y es un hijo de puta barba Vikingo Pero Vikingo Mar Mar Como un MAE Sale el hijo de puta barba Como si la barba Hubiera Después de esa toqueteada La barba Se hubiera embarazado Y se hubiera hecho Más grande Se embarazó ¿Verdad? Ese hijo de puta Masturbada Que se pegó Y luego los MAE Hace una mierda Masturbatoria Posando Y tocándose la cara Con la barba Ya parecemos Buen día Hablando de cuidado De la cara Pero te cuento Que esos temas Sirven bastante Para jalar patrocinadores ¿Verdad? Mañana estamos Inundados De productos Para la barba Que quieren que anunciemos ¿Verdad? Pérez ya dijo A mí no me sale El bigote bien Más grande Pérez puede negociar Entonces con el cutis Con la barba Y con todo lo que tiene que ver Con el sistema Tegumentario Creo que se llama así Tegumentario Qué fuerte Y por eso los MAE Salen así No, qué fuerte No, qué asco Estás escuchando La Paja Nocturna Un podcast Con fines de lucro Mucho Ah, bueno Yo dije que en cuarentena No se pone creativo Ajá Con la máquina Yo me pongo creativo Con muchas cosas No solo con la man's game ¿Verdad? Ok O sea, yo me pongo muy creativo No sé cómo responder a eso No es que la creatividad No hemos hablado de cocinar Ajá No hemos hablado Que me cuadra cocinar Cortes de carne Ajá Cuando estoy aburrido Y quiero hacer algo nuevo Y quiero preparar comida Entonces contacto a Carnes Don Tomás Se pone creativo Claro, porque digo yo Yo quiero hacer un filé No sé Nuevo ahí de carne Un filé miñón Por ejemplo Quiero hacer algo ahí nuevo Entonces, ¿qué digo yo? Voy a pedirle a Carnes Don Tomás Mandando el mensaje Al 8601-3539 Y pido Unos buenos cortes de carne Para hacerme Unos buenos fileticos Y me pongo creativo Y averiguo cómo hacer Un filé con salsa de hongos Por ejemplo Oiga, usted sabe que Vea Esos cortes de carne Usted nada más agarra Ese que está A la izquierda El lomo ancho El lomo ancho Usted agarra esa vara La parte en pedacillos Y después la echa En bolsas aparte Y le echa por ejemplo A una de las bolsillas Le agarra y le echa Salsa barbecue A otra le echa A otra le echa miel Y le echa mostaza Y a otra le echa No sé Salsa china Y usted agarra y hace esa vara Y después los tira a la refri Que han marinados Claro, marinando los filetes O si no, si usted tiene Una parrillita Ahora que se vienen Las celebraciones ¿Verdad? De fines de semana Ya soleados ¿Qué tal hacer Una parrillita Con unos buenos cortecitos De New York? Ese New York Nada más está Está casi que para echarle sal Nada más Yo me hice un New York Buenísimo esta semana Entonces ya saben Ya saben Cuando quieran ponerse creativos Después de juguetear Con su propio cuerpo Con maquinilla de Manscaped Y de repente dicen Puta Pensé que no íbamos a volver A la maquinilla Yo estoy Me siento suave Y terso Ahora quiero comer bien Quiero comer carne Entonces Y al mismo tiempo Me quiero cuidar No quiero salir a la calle Para evitar el riesgo De enfermedades De COVID-19 Entonces voy a contactar Directamente a Carnes Don Tomás Para que me llegue La carnita a la casa Carnes Don Tomás Carnes Don Tomás Y recuerden Agachate Agachate Juntas el celular Y te da más Don Tomás Ya estamos Ya estamos siendo Cada vez más sutiles Con los anuncios Me encanta Exacto Obviamente pues Es necesario aclarar Que si vas a cocinar Es mejor bañarse Porque no va a estar Cocinando Yo creo que ya sobra decir Ciertas medidas básicas De decoro Que usted debe tener En su propio hogar ¿Verdad? La manda huevo Que hay que explicarles eso ¿Qué te parece Si pones la musiquita Culiola La musiquita culiola Habla el que se maquilla Los ojos O sea huevón Primero con esas mariconas Y no voy a cantar Y no voy a cantar Porque como siempre Esa canción no va Con el ritmo Y la melodía La letra Tiene que cambiar la letra Daniel Bojorgi Nos dice Hola estimados pájeres Mi pregunta es muy sencilla Y concisa Ya que el ministerio de salud Permitirá a las iglesias Atender gente En un aforo De hasta 125 personas Ya que la paja Es en realidad La primera Iglesia Estarqueana Podremos volver A los shows Presenciales Daniel Bojorgi Esta pregunta Ya no la habían hecho No Ya la habían hecho antes Yo no sé Bueno ellos se acordarán O si no que nos lo responda La próxima semana Maritza la historiadora Que nunca está en vivo Pero por alguna razón Se tira todos los episodios Y los memoriza Daniel vea Voy a explicarte Qué pasa Yo feliz De tener audiencia En vivo otra vez Pronto Lo antes posible Pero Por ahí Dicen que una cosa Es que algo Se ha permitido Y otra cosa Es que sea seguro Ahora pues Las autoridades Están permitiendo todo Porque no hay otra Porque los comercios Están presionando Entonces las autoridades De salud Dicen De ahí Sí está bien Abran todo Abran todos los negocios Y a la mierda Porque ya estoy harto De que me jodan Pero eso no significa Que sea arriesgado Entonces Yo feliz De que hagamos Una ceremonia De la iglesia Estarqueana Del chasquido De los últimos días Que en realidad Es un programa De la paja Nocturna Que estamos cobrando Pero para efectos De hacienda Decimos que es una ceremonia Religiosa Con diez muy donaciones Pero Tendríamos que ver Las condiciones apropiadas Porque a diferencia De otras religiones A nosotros Nos importan los fieles Entonces queremos Que estén bien De salud Y en un lugar Seguro En donde No cobran riesgo A mí honestamente Me da un poco De miedo Este Salir todavía Porque bien que mal Yo soy población De riesgo Con todo y el chingue Yo soy población De riesgo Yo tengo 43 años Soy asmático Y soy fumador Entonces Estoy en población De riesgo Entonces Yo prefiero Ni siquiera Arrimarme A un bar Sí Sí Es peligroso Tengo entendido Está por confirmarse Que yo me presento El 28 De este mes Que cae miércoles En el patio U Algo que está Que está moviendo Fausto Fausto está moviendo De uno que otro evento Y tengo entendido Que es un patio Es abierto Tiene bancas Como pollos Distribuidos Y son mesitas Con toldos Pero es abierto Es al aire libre Entonces Yo le pregunté Cómo era el lugar Y aparentemente Si hay posibilidad De hacer un show ahí Entonces a mí me toca El miércoles 28 Entonces vamos a estar ahí La otra opción Que se está barajando Para la próxima semana Creo que es de hoy en 8 Es Mundo Loco Sí Mundo Loco también Pero yo Mundo Loco posible Quién sabe si vaya Yo a Mundo Loco Porque voy a esperar A que A que agarren y hagan Si es que me invitan Que hagan eso O sea Estar seguros Que ya se están cumpliendo Las medidas Y que No hay bronca Con el ministerio Porque Tampoco es que Este Autorizado Está autorizado Pero 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 Ahora todo es verdad Así es como No está cantando Está hablando Está hablando Exacto Está con el micrófono Exacto Entonces hay muchas Está hablando en voz baja Porque está amplificado Con un micrófono Y no tenemos Está a dos metros De ustedes Y no tenemos a Tatiana cerca Para que nos ayude A hacer la interpretación legal De huecos legales Para poder Salir avantes De cualquier eventual Denuncia O que nos lleguen A cerrar el chivo En plena presentación ¿Verdad? Gandhi tuvo una serie De conciertos Este fin de semana Creo que ayer Y hoy tenían también Pero claro Para la comunidad Adinerada de Costa Rica Porque Porque Gandhi Se fue a presentar En lo que ahora Es el autocine Que es en el auditorio Del parque viva Pero que ahora Lo acondicionaron Para que entren los carros Entonces Los carros Están estacionados Con distancias Entonces vas en un grupo Ahí de cinco personas De burbuja social O los compas Que se juntaron Todos hasta el culo Ese día Para tomar guaro Y están todos Ahí en el Sí, pero ahí sí pueden Porque están Todo el mundo Está dentro del carro Están todos Adentro del carro Porque si estuviera Dentro del carro Entonces Montalbert Tendría que más bien Cantar Cantar algo como El que susurra Soy yo Ajá El invisible Es usted El que susurra Soy yo Soy yo Soy yo Por cierto Cuando toca Gandhi Les ponen un speaker En los carros Como en los cines Para que puedan Escuchar bien O todo el mundo Tiene que abrir La hijueputa ventana Y el distanciamiento Social se fue a la mierda Creo Que hay un sistema Por bluetooth Entonces Tienen que pegar bluetooth A los speakers Del escenario El bluetooth es Inalámbric Sí O sea No A la par de tu carro Hay un Un emisor bluetooth Ah Qué bueno Creo Que usted conecta Que usted conecta Algo ahí Al carro Sí, sí, sí Me imagino que Sintoniza la misma estación Es lo más fácil Sintoniza la misma estación Sí Porque mandan Una señal de radio Y usted Y le dicen Sintonice 110.algo Ah Y usted le da Y ahí Y ahí Y ahí queda Con el Oiga Qué buenía Con el coso También Qué buena ¿Por qué no hacemos esto Aquí en la paja Y finalmente copiamos Algo de alguien? Con el radio Del carro Sí El radio Y todo el mundo Tratando de sintonizar Una emisora Y para esa gracia Nos volvemos al 2012 No es descabellado No es descabellado Que hagamos un show Digamos De aquí a A enero Por ejemplo Que puede ser Que haya una vacuna O lo que sea Que hagamos Como un show Al mes Tal vez Y qué tal Así como volver Por poner un ejemplo Artizán Pero en lugar de grabar En vivo En Artizán Con público Seguimos haciéndolo acá Pero le ponemos Artizán Una gran pantallota Con nosotros Participando Desde ahí Y que la gente Artizán Vea la pantallota Y nosotros Ponemos una camarilla Ahí para ver Las reacciones De la gente En Artizán Y si queremos Entrevistar a alguien Que una de las meseras De por ahí Tenga un micrófono Y los entrevista Me parece Una excelente idea Y extraordinariamente Arrogante Sí porque Vengan a vernos Vengan a vernos En un tele Solo que en Artizán No es arrogante Es moderno Y socialmente responsable O sea Pretender que alguien Va a pagar Por ese producto Por esa telepresencia Y las meseras Todas ostinadas No Ellos nos quieren Pero no tanto Ellos no nos quieren Tanto Ellos no nos quieren Tanto como para Ir a un lugar A vernos En la televisión Eso le pasó A mucha gente En Estados Unidos Sí pero En Estados Unidos ¿A quién A quién vas a decir? Sí bueno Eso es lo que está diciendo Que todo el mundo Están haciendo esto Ellos Aquí mismo En este momento Ya Ellos Ellos Y ellas Y ellas ¿Qué? Están pagando Sí pero estamos Por menos desde una pantalla Sí pero no están Trasladándose Ah bueno A Heredia A vernos en una pantalla En Heredia Pues hay gente que está en Heredia Les queda cerquita Pero Lo mismo que van a ver En La Chosa Sí No 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 en fin En resumen Yo sí quiero volver en vivo Y de hecho sí quiero Hacer estas presentaciones En el patio El patio UCR Creo que queda por Por la municipalidad de San Pedro No me sé bien la dirección Creo que es por los alrededores No he visto patios por ahí Hay patios ahí Entonces yo sí quiero estar ahí Porque sí quiero volver a tener audiencia en vivo Aunque haya 10 personas Aunque haya 15 personas No me importa Porque ya de por sí teníamos 10, 15 personas Antes de la pandemia Entonces El plan es volver A tener un poquitillo de audiencia en vivo Yo sí quiero eso Pero no quiero perder esto tampoco No Estoy siendo infiel No a mí me gusta A mí Si hacemos shows Van a ser híbridos Van a ser show Entre el show en vivo Y un show Este O sea es en vivo Presencial Presencial en vivo Y virtual Uy puta Eso va a ser una bretilla Técnica Va a ser Va a ser una Vamos a necesitar Que la persona Que la persona Que nos da El espacio Que nos brinda el espacio Tenga una buena conexión a internet Sí Porque luego estamos en pleno programa Exactamente Y tenemos que Posiblemente yo me encargo De ustedes Allá en casita Que es Casita Que allá en casita Que multimedia suena eso Yo me encargo De las personas que están en casa Y entonces Y Medina se encarga De las personas Entonces ahí nos vamos turnando Para 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 que todo mundo quede Impregnado de la paja Sí, sí Que quede Así es ¿No? Impregnado Impregnado de la paja Eso es inglesco Si tuviéramos A A A Estefanía 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 Quique ¿Qué todos? Si tuviéramos a Estefanía Me acusaría otra vez Con Twitter Sí No Estefanía Ni te hablaría La paja nocturna Podrán copiarnos Podrán imitarnos Pero nunca igualarnos Casi siempre Casi siempre Superarnos La paja Pregunta La paja Pregunta Pregunta Daniel González Yo no sé si Daniel González ya En fin Pregunta No está presente hoy Considerando El más que comprobado Talento musical De Medina Jesus Christ ¿Qué está esperando Edgar Guita Murillo Para llevarlo a tu cara Me suena? Bonus track Medina debería audicionar Con Pavo Real Del Puma Con Dicam Incluida Ver adjunto No quiero ver Es adjunto Milo Pero si lo tenés cargado ¿Verdad? Sí aquí está Y con suerte Teletica Formatos Le compra la idea Primero que nada Daniel ¿Cuál es tu maldito problema? Daniel ¿Por qué nos haces eso? Daniel Daniel Vos sabes como yo trato A los clientes Daniel Pero vos estás poniéndome Como En el límite Pero Espérese Antes de contestar Antes de que pongas el video Que yo sé que te estás quemando Por ponerlo No sé de qué va esta mierda Sépanlo Yo no sé Antes de que pongas el video Vos Participarías En tu cara Me suena O sea Sería Digamos Si vas Obviamente Ahí sí se gana Alguna harinilla Pero sí Si saldrías En tu cara Me suena Primero que nada Yo sé cuánto pagan Sí Al elenco Por tu cara Me suena Es una harinilla Los premios No se los dejan ellos Cuando ponen esos premios Millonarios No pero te pagan Esos premios son Donaciones Que van a ciertas instituciones Que me parece muy bien Eso por un lado Por el otro lado Yo participaría El problema es Que 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 artistas me van a poner Porque ahí los escogen ellos Los artistas son demasiado Para No Vos sos demasiado Para esos artistas Depende Es que va a A usted Por ejemplo Vamos a ver Digan ustedes Escriban Que artistas Le pondrían A Medina No es difícil Le pondrían A Diego Verdaguer A Rafael Que ya de por si Lo cantas en Caraboc Y te sale bien Al Puma De vieja ¿A quién le pondrían? De vieja ¿A quién ese que? ¿Talía? A Talía No a Talía No sé si Talía Yuri Uy mae Qué difícil Yuri Por Dios Ay ya Ya Este mae Cantó Este mae Ha estado audicionando Para tu cara Me suena Lo ha estado haciendo En mis narices Pantera Y a propósito Por eso está sembrando Estas preguntas Esa pregunta es de Daniel Perdóneme Daniel es el mismo que Daniel es el mismo mae Que se lo curió la dicam Si Se llaman fans Deberías tratarte De tener uno De vez en cuando Mae Ya Ok Yo no tengo ningún problema Sepan que yo no tengo ningún problema Lo único es que me sorprende O sea yo no tengo ningún problema Con esto Y está bien Pero Pero me sorprende Que en mis putas narices Y no me haya dado cuenta Yo de que este mae Lo que estaba buscando era Estaba usando Toda la paja nocturna Toda Toda esta vara Desde que comenzamos A hacer el podcast Este mae Ha estado haciendo Una audición Para tu cara Me suena Esto es lo que Ha estado pasando aquí Va a traer Una cerveza De Va a traer una cerveza Porque Para celebrar Que yo me di cuenta En tu cara En tu cara me suena Sí Pérez En tu cara Gracias No esto no es para celebrar Ni mierda Es para que Como en el comercial Pérez calmate Y comete un sneakers Aquí va a ser Tomate una ira Para si te calmas Acabamos de mencionar Cinco Cinco Artistas Que usted puede interpretar En tu cara me suena Y los puede hacer fácilmente El El Les digo Con mi pregunta La sigo Teniendo esos cinco artistas Usted se apunta A tu cara me suena ¿Quién es el que dice Daniel es creado Por Medina Daniel es creado Por Medina Ahora resulta Que yo lo hice El madre ha estado presente En el programa Tiene cara Habla Ahora resulta Que es un holograma Que hice yo En CGI No Es un actor pagado Cinco rojos Cinco rojos Ganan ese madre Por 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 hacer todo esto Y está bien Porque digamos Ahora Te apuntarías A tu cara me suena Y ahora Y te digo Que es una pregunta real Porque A la gente Bueno Porque Si hay posibilidades De que salgas En tu cara me suena Ya se quedaron Sin los Los tops famosos Ya no están Ya se acabó La cuota de famosos Ya se acabó La cuota de super famosos Entonces En este momento La próxima temporada Es tu momento No creo Es que Tu cara me suena Madre no sea Vea lo que le pasó Vea lo que le pasó A quien fue A 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 Oscar Arias Que dijo Que no se iba a lanzar A reelección Ajá Y a Otto ¿Verdad? Que han dicho que no Y después Y después ahí están Y después se tienen que Desdecir ¿Cuándo ha dicho Otto Que no? Varias veces Ha dicho No, no, no Yo en las próximas elecciones No, pay Ahí se manda Otto es el más sobrado que hay Siempre estaba diciendo Que sí Ok Entonces Cuide lo que va a decir En este momento Estamos en el programa 104 Se apunta para la próxima temporada De Tu cara me suena Si se la ofrecen Bueno A como está la economía Si acepto Ahora A como está la economía Ajá Así le vas a decir A la gente Vea Yo Y lo peor es que yo lo veo Ahí en la reunión Que hacen con Doña Olga Porque les ponen a Doña Olga Enfrente Y ya Y yo me imagino La hablada de este huevón Que va a ser así Como No, es que a mí me encanta el programa Yo soy fan del programa Y a mí me encanta imitar Así va a estar Así va a estar Vea Lavando Vea Lavando así Lavando con jabón Las carnes De Doña Olga Ni a putas Madre Yo estaría yéndome A la casa de Doña Olga A rezar la Hora Santa Porque para algo Me la aprendí Por algo me aprendí De memoria Todas las oraciones De la Hora Santa Por eso habla tanto De la Hora Santa Este Madre Toda la Paja Nocturna Así Guau Guau La 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 Y yo que no creía En teorías de conspiración Madre Ah Ahí está Primero que nada Mis teorías no son conspiranoicas Mis teorías son hechos Primero Segundo Tu cara me suena Hace años Hasta me dio una vibra Para que se me olvidara No, es para que se calmen Ya, como en el comercial Comete el Snickers Salud Salud Ya empezó a pronunciar La vibra y todo Sí, sí Parecemos Hernán ¿Por qué? Porque no pudimos hacer Show este año Porque no pudimos hacer El show que deja plata De verdad En fin Yo no haría Yo no Yo no Participaría en tu cara Me suena Primero porque Qué ridículo Este No soy tan famoso Nadie sabe Y nadie sabe quién soy Y después que Definitivamente Tu cara me suena Representa exactamente Lo que yo no haría Entonces No importa Maquillarse Representa casi Todo lo que yo no haría Sí Pero que Quieres ver A lo que no voy a hacer Por favor Por favor Que es el Puma Por favor Que quitemos entonces aquí Levemente Podemos comentarlo en vivo Esto es como comentar al Puma Bueno aquí podemos ver al señor José Luis Rodríguez El Puma Entrando al escenario Como el macho alfa Que era en ese entonces Estamos hablando de años 80 Vea Vea Que clase de ese mental May Vea Yo siempre he preguntado ¿Cómo hace ese May Para que el pelo se le quede así de quieto? May Es que eso es La escuela de los años 70 Esto de estos los pelos Eso es pura laca May Eso es pura laca Cepillo Secadora de pelo Eso es literalmente El cabello Del que gozaban los Bee Gees En los años 70 Ah no Pero es que el May Tiene la cabeza completamente quieta Y lo que mueve es pura Las caderas Pura pelvis Las caderas Es pura cadera Se va a pura pelvis Él no hace headbanging Por eso el pelo le queda impecable Por eso Y ahí es como Ahí debe estar como Jue puta San novio toque El pelo Claro Es exactamente lo contrario A uno de los muñequillos De esos que Que vayan los taxis No mueve la cabeza Él es todo lo contrario Él mueve la pelvis Es como un pollo Digamos La gente que agarra un pollo Y lo mueve así Y el pollo Deja la cabeza así Tiene un sistema estabilizador De cabeza muy Muy polludo Si vos fueras mujer En los años 80 Y te sale un carajo Como el Puma Búsquese Máe yo no sé Qué pasa Si me sale un carajo Como el Puma Pero sí sé Que de fijo Me hago un copete Cacatúa Máe Y un permanente Es de las primeras Cosas que haría Y me pondría Una Una malla Fosforescente Una malla Fosforescente Si Un vestido De esos volados Fosforescentes Que eran los que usaban En los 80 Bueno estás a tiempo Y me sentiría preciosa Estás a tiempo Para Ahora con respecto A la pregunta De José Luis Rodríguez No sé Máe Yo digamos Como mujer De los 80 No le daría No sería tu gusto No le daría Porque Porque no A mí me gustan Un poco Un poco más machos Así Más de De nota Es que el Máe Como el Capitán América No Me gustaría más Como No es que Máe Está súper macho Pero es que Espera para ver Es que Me da un pequeño aire A Al Máe A Mick Jagger Ah ya ya Aquí viene la parte Que me dice Que me dice Daniel Que tengo que prestar atención Yo no sé en dónde Aplica la discama Y esto es en vivo Una pregunta ¿Por qué ese Máe Está cantando una canción Que tiene que ver Con un pavo real Y está vestido Como un pingüino O sea Digamos Si está como un pavo real El Máe Debería Estar vestido Todo de colores Eso es un error De continuidad Exacto O sea Debería estar vestido Como uno De una comparsa Brasileña Si si El Puma Un pavo real El Puma Y el Máe Enseñando todas las plumitas Te has preguntado ¿Qué tipo de currículum Deberías confeccionar Si estás saliendo De la universidad Y no tenés experiencia previa? Si ¿Sabes cómo desenvolver Tengo una entrevista De trabajo Para dar una mejor impresión? No ¿Sabes qué significan Las competencias laborales Blandas? No Pues en la paja nocturna Estamos muy contentos De poderte ayudar A solucionar eso Y más En educacióncontinua CR.com Podés darle forma A tu perfil profesional El curso Cómo hacer Mi primer currículum Para pájeres y compañía Es gratuito Y está compuesto Por un pre-test El contenido Una práctica De creación De un currículum A partir de un anuncio Real de trabajo Y un post-test Todo esto A cargo de un profesional En desarrollo vocacional Y vale agregar Fiel pajero Del programa Ricardo Sandí Matrículate ya Enviando el texto Soy pajero Al teléfono 6037-5362 Y domina Todas las competencias Vitales Para desarrollar Tu perfil profesional E incorporarte Exitosamente Al mercado laboral Bueno gente Espero que se hayan divertido Porque esto fue La Paja Nocturna Recuerden Este próximo sábado 24 de octubre A las 8 de la noche Paja Nocturna En vivo La Paja Nocturna En vía Zoom Acceso 2000 colones Más información En lapajanocturna.com Barra inclinada Eventos La Paja Nocturna Vivirtual Antes de dormir Así es Recuerden Que seguimos Con la Paja En vivo Y en directo Hasta nuevo aviso Cuando ya tengamos La opción La seguridad De que es 100% 100% seguro Sepan que continuaremos En la modalidad Zoom Remota Y tendremos también Público En vivo Presencial Si no me dieran Tanto miedo Si no me asustaran Tanto del riesgo De sufrir De COVID-19 Créanme Que metería Mínimo Unas 5 personas Aquí Para que estén Acá presentes Y hagan bulla Solo para tener Aquí a las 5 Invitadas Pero desgraciadamente Entro en pan Mascarilla No Ni así Ni así Es como los más Ahorita sale Mascarilla y careta Solo a mí me dio Es un poco de miedo Fue como Mascarilla Y salió Nada más en contraluz Así como Peor que un pedófilo Mascarilla Peor que cualquier pedófilo Ahí escondido Ahora aparece Ahora aparece una versión Una versión ahí Super Centroamericana De Laro Es una versión Baratilla de Laro Una producción ahí Dirigida por Hernán El Arito El Arito El Arito No el Arito Es para el XYZ De los padres El Arito Puño Carmen Eso fue un chistazo Yo solo hago así El dedito Sí Entonces sí Recuerden que vamos a estar El próximo sábado Otra vez Aquí en vivo Y en directo Celebrando ya La Paja 105 Qué velocidad Ah no 104 Ah no 105 Usted siente lo que usted quiera Ay yo que iba a sentir Lo que yo quiera Es 105 Pero la Paja La 105 105 Y ya Eso fue La Paja Nocturna Virtual Antes de Dormir Muchísimas gracias Son un público maravilloso Gracias a Noy Gracias a Karma Gracias a Carmen Mira sigue sonando la música Gracias a Viu Gracias a Javier Medina Gracias a Viu Edit Window Help Zoom.us Turn on Original Sound Gracias a Recording Gracias a Mute Gracias a Stop Video Gracias a Window Help Edit View Meeting Zoom Ya lo dije Ya lo dije Ah meeting ya Ok Y Icono de Manzanita Gracias Gracias a Manzanita ¡Manzanita! ¡Ay! ¡Qué bonito! Ya lo liberaron Y pudo venir Muy bien Aquí directamente A participar del programa A ver qué chistes hacíamos de él Camarita Cuadritos Cuadritos que no sé para qué sirve Algo como un relojito Sí Pero antes de salir De aquí ¡Así! No me la perdí Es muy importante Dedicar este programa de hoy Como siempre Con todo el cariño del mundo A los que efectivamente Hacen posible esta paja Incluso en estas condiciones remotas Y con toda la limitante que tenemos Y aún así La hemos logrado pasar bien Eso es lo que me gusta Que se logra A pesar de la limitante Pasar bien Con amor Con respeto Con cariño Pero sobre todo Con comprensión ¡Odio esta sección! A las diferencias A los gustos de los demás fans ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Santa Sandra Chacón A esta pajera El Puma Le dedicará una canción Santa Caterin Rodríguez Ya prestaron a Manzanita Vos sigues Beato Arturo Vilches No, perdón Beato Vilches Arturo Ese le compraba a Manzanita Un puro Beata Anderson Noy Aquí vamos Nos regaló uno de los titulares ¿Cuál es hoy? El del Maek Queberguearon Santa Bertalía Cruz Le gustan las jirafas Pero prefiere el avestruz Está como repetido, ¿no? Santa Carmen Pérez Deja acosar a la gente Mejores Pérez Santa Crisía Rojas Tiene todas las sillas Rincas Para no decir cojas Santa Amparo Racé Se me están sacando las rimas Ya no sé Santa Alejandra Humana Si le das la mano Agarra puras mañas Beato Web Eduardo Dicen que se fue a jugar a un bar Y se robó un dardo Santa Tatiana Cortés Nos vas a invitar a unas birras alguna vez Santa Silvia Vargas En Instagram nos enseña Un sushi Que hizo de algas Amén Guau 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 Y del mundo entero Guau 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 El maldito Estúpido Universo conocido Ahí está Y yo ya me voy Porque ya a las 11 Tengo restricción Y espero que no me paren Y ya Damos y caballeros Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo fui Javier Medina Cuídense Como siempre Esperemos que se mantengan Una semana más Libres de COVID Ustedes y sus seres queridos Nos vemos la próxima semana Chau 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 Pavo real Pavo real Chévere 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 ¡Gracias por ver!